Tómame en tus brazos y embragame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame Desde sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente, de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un anijón por otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor